Hola amigos, en esta ocasión les muestro cómo realizo este retrato, el cual es un encargo en el que he estado trabajando últimamente. Como pueden ver, lo hice a lápiz de color. Aunque el retrato no está terminado, está bastante avanzado. No puedo esperar para mostrarles el resultado final. Si gustan de mi contenido, suscríbanse a mi canal y síganme en mis redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!